¿Qué es el método de igualación por dos incógnitas? Buenas tardes, les vamos a explicar el método de igualación por dos incógnitas. El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y después igualarlas con los resultados. El primer paso, se elige cualquiera de las incógnitas y se despeja en ambas ecuaciones. Nosotros vamos a despejar la X en esta ecuación. Sería X es igual a 7 menos Y, que sería la ecuación 3. Y 5X, que es igual a menos 7 más 2Y. A 5 lo, como está multiplicando aquí, lo vamos a pasar para que divida. X es igual a menos 7 más 2Y sobre 5. Y esta sería la ecuación 4. El segundo paso, se igualan las expresiones obteniendo una ecuación con una incógnita. En el segundo paso, vamos a igualar la ecuación 3 y la ecuación 4. Que sería 7 menos Y, que es igual a menos 7 más 2Y sobre 5. El paso 3, se resuelve la ecuación resultante. En el tercer paso, se resuelve la ecuación resultante. En el tercer paso, vamos a resolver esta ecuación. Que sería 7 menos Y es igual a menos X más 2Y sobre 5. Como aquí vemos que el 5 está dividiendo al segundo miembro, el 5 va a pasar a multiplicar en el primer miembro. Que sería 5 por 7 menos Y, que es igual a 7 más 2Y. Vamos a multiplicar, vamos a resolver. 7 por 5, que sería 95. 5 menos Y, que sería menos 5Y, que es igual a menos 7 más 2Y. Vamos a pasar las incógnitas del segundo miembro al primer miembro. Sería menos 5Y, menos 2Y, que es igual a menos 7. Menos 35. Como tenemos los mismos signos que son negativos, tenemos que sumar. Que sería menos 5Y, menos 2Y, que es igual a 7Y. Y hacemos lo mismo, ya que acá tenemos los mismos signos. Que sumaríamos menos 7, menos 35, que es igual a 42. Ya, aquí vamos a pasar al 7, a dividir para 42. Y es igual a 42 dividido para 7, que nos da igual a 6. Y es igual a 6. El cuarto paso. El valor obtenido se reemplaza en cualquiera de las dos expresiones del primer paso. En este caso vamos a reemplazar Y en la ecuación número 2. Que sería 5X, menos 2Y, que es igual a menos 7. Vamos a reemplazar Y, entonces sería 5X, menos 2Y, que es menos 2, y el reemplazo de Y, que aquí vamos a multiplicar, y sería igual a 7. Menos 5X, menos 2 por 6, sería menos 12, que es igual a menos 7. Bien, ya, y resolvamos la ecuación. Y aquí dividimos 5 dividido para 5, que sería igual a 1. X es igual a 1. Y en el quinto paso, la solución del sistema. La comprobación la vamos a hacer en la ecuación número 1. Aquí vamos a reemplazar los resultados de Y y X. En X sería 1 más 10X, 6, que es igual a 7. Y 1 más 6 es igual a 7. Igual a 7. Entonces la comprobación dice que la ecuación, lo que resolvimos en la ecuación es... Es, perdón, ya, la solución. La solución sería Y es igual a 6 y X es igual a 1. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que nos dé la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!